El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Vargas Rusta Cuentes, Cuentes Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren Bienvenidos a El Chiste del Sofá Esta es una edición especial porque tuvimos un accidente hace unas semanas Donde perdimos un par de episodios de muchos programas de Puentes Fue un accidente Alguien jaló la cadena y se fue muy rápido el agua Fue trágico, trágico, trágico Pero ya estamos recuperándonos, ya estamos en contacto con los invitados del Chiste del Sofá De los cuales perdimos ese archivo para repetirlo como si fuera el Día de la Marmota Película que cito, adrede, porque ya escucharon que nos acompaña el buen Eric Estrada Hola a todos Donde ya tuvimos un ejercicio similar en el que hablamos de las referencias de los Simpsons Bueno, de las referencias de películas en los Simpsons para este cruce de programas Que hicimos hace unos meses en Puentes Pero quedamos con la intención de hacerlo Y el día de ayer el querido Eric me mandó un video que hoy ya borraron Sí Porque así es las leyes del internet Yo creo que fue Fox, ¿no? Fox son los dueños de los derechos de los Simpsons Hola a todos, gracias Ruso por invitarme Sí, habíamos encontrado un muy bonito video de media hora de duración Que publicamos ayer en Cine Garage Ustedes encuentran la nota, pero ya no van a poder ver el video Que recogía todas y cada una de las referencias cinematográficas Que se hicieron en la serie de la temporada 1 a las 6 Media hora de referencias, cada una duraba entre 5 y 10 segundos Depende el capítulo y depende el tipo de referencia Y era un video alucinante Y ahí yo dije, Ruso, haz un programa de esto Y obviamente te tenía que invitar No solamente porque me compartiste el video No lo dije por eso, pero ya que me invitaste lo aprovecho También porque es una muy buena plática en la que se habla de cine Sin necesariamente conocer de cine Como es el caso de una generación hoy de adultos Que viendo los Simpsons descubrimos una serie de encuadros Desplazamientos, fotografías, retratos Que sin saber nos estaban enseñando sobre cine Ya después nos tocó ver las películas Pero es posible eso, Erick Así como hay quien dice que estudiando física cuántica Se puede aprender de sociología ¿Es posible aprender buen cine antes de llegar al buen cine? Sí, especialmente en series tan dedicadas como los Simpsons Que están hechas por gente que ha visto cine O sea, los Simpsons en este caso De cine a cine, del cine que alguien vio Al cine que no he visto Se convierten en el puente Si bien es una serie animada Con un estilo muy particular Un estilo muy peculiar De trazo, de colores A la hora de acomodar los elementos visuales En sus encuadres Que tú los ves en la televisión Tu ojo se va educando Es como si tú me dijeras Se aprende de cine ahora Viendo series como Game of Thrones O como The Crown, por ejemplo Que le acabo de empezar O como Sherlock de la BBC Claro que se aprende de cine Probablemente no detectes Como en el caso de los Simpsons Que se trata o no de una referencia cinematográfica Si ya viste la película Si alguien te comentó O si al lado de ti está sentado Tu tío loco y te dice Mira, esa escena que está pasando ahora En el capítulo de los Simpsons La están sacando de Showsha Redemption Que creo que es una de las referencias Que había en el video Tienes mucha suerte Pero si no Tu ojo solito se va educando Y va entendiendo Dónde están las cosas Cómo se pueden mover Para que la cosa sea todavía más elegante Para que el mensaje Que esté entregando un capítulo O una escena O un personaje Este puesto visualmente De una mejor manera Y que tenga una hilación Con lo que viene después Por eso mucha gente aprende cine Viendo cine Está la teoría Está la historia Todo eso se puede checar en los libros Pero si no lo ves Si no ves cómo funciona en movimiento En el encuadre Cómo está acomodado Cómo acomodaba Kubrick Los encuadres, por ejemplo Si no lo ves Te estás quedando con una parte Fuera de ese aprendizaje Es un buen momento Para empezar Ver este tipo de series Series pensantes Es un buen momento Para empezar A esculpir tu ojo Y decir Ah, mira Están acomodando ahí Coreográficamente Si quieres O escenográficamente Elementos que se ven distinto A las otras Series que estoy viendo Así es como puedes Empezar a aprender No qué películas Están referenciando Pero sí cómo ver Películas O cómo ver series Que tienen una mejor composición Y un mejor lenguaje Cinematográfico Como decimos El video ya no está Pero les vamos a compartir La liga Movysimpsons.tumblr.com Que es la liga Que yo uso Para cuando hablo De episodios En el chiste del sofá Poner al lado Los gifs Que muestran Un nivel de detalle Al cual nos acostumbraron Yo diría Eric No sé tú Qué pienses Pero los niños Que vimos los Simpsons Los adolescentes Que vimos los Simpsons Automáticamente Por este nivel De detalle Al homenajear El cine Como que subió Nuestra barra De lo que esperamos De una caricatura No es como que Queramos ver Cualquier cosa South Park Tiene un chiste De que sea tan simplón Que lo hace gracioso Pero los Simpsons A pesar de ser Como decían Cuando éramos niños O adolescentes Muy vulgares Muy crudos O muy sin sentido Si hay una dedicación Ahí que se traduce En una educación visual En el que ya Esperas un mínimo Para poder Poner atención Ya no bajas De cierto nivel Que es un poco Lo que ocurría también Digo yo de niño Niño no tuve A los Simpsons Yo de niño Niño tuve A Vox Bonny Por ejemplo A todas las caricaturas De la Warner En ese momento Y a nivel Tanto de referencia De cine Como de composición Del encuadre Y del lenguaje audiovisual Ahora que las reviso De hecho usé Muchas de las escenas De esas películas De esas caricaturas clásicas Para mi tesis profesional A la hora de revisarlas Te das cuenta Que también había Una barra muy alta Que se conectaba Directamente Con lo que se estaba Haciendo en cine Con directores Muy importantes Con actores Muy importantes Era bien común Que Vox Bonny Se transformara Incluso en Clark Gable Para hacer un chiste Y si tú ahí Empiezas a conectar Tu barra También se sube Y creo que los Simpsons Están ahí Entendieron perfectamente Qué tipo de humor Podían usar Qué tipo de referencias Podían usar Y qué tipo de Composiciones y ritmos Podían usar Si se ubicaban Mínimamente A la altura De las caricaturas clásicas De la Warner Si alguien las revisa Ahora Se va a dar cuenta Que hay mucho Que conecta A los Simpsons Con esas pequeñas películas De los 30 40 O sea Son películas Muy 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 viejas Son cortometrajes Muy bien armados Muy bien estructurados Que muchas veces Incluso Ni siquiera tenían diálogos No lo digo Porque fueran mudas Pero Para que veas Por ejemplo Dónde está la barra No porque mi abuelo Fuera ningún genio Ni nada Le gustaba la música Lo que más le gustaba Ver junto a mí Eran estas Pequeñas piezas De animación De la Warner En donde Recogían Un pedazo De una sinfonía Y lo armaban Y armaban una coreografía Con comedia violenta Con Vox Bonny Correteando a no sé quién A partir de esa música ¿No? Si tocas la tecla equivocada Pum Esto explota Ese era el chiste Ese era la historia Pero el nivel De desarrollo visual Al lado de un trozo De una sinfonía Hacía que Tanto tu oído Como tu ojo Estuvieran en un nivel Mucho, mucho más elevado A mi abuelo Le encantaba ver eso Conmigo Y creo que los Simpsons Están ahí O sea, estoy viendo Por ejemplo El segundo GIF Que está en la página El tercero Que es The Risky Business ¿No? Con un muy, muy joven Tom Cruise Los Simpsons No solo Y creo que es aquí Donde podemos empezar A ver El tipo y el nivel De referencia Que llegan a ser De las películas No solo Están imitando Una secuencia En particular Para que tú Identifiques Lo que pasaba Con el personaje En la película Y lo que está pasando Con el personaje En la serie Sino que llegan a imitar Incluso el montaje El ritmo De esa secuencia Y lo padre Del video Que acaban de descolgar Supongo que fue Fox No el expresidente Sino la cadena De televisión Aunque tampoco Me extrañaría Lo padre De las referencias De ayer Es que escogían Bueno Encontraron El trozo de película Al cual hacía referencia Y en el 80% De las veces El diálogo De la serie Que es el audio Que tú tenías En el video Era igual Al audio De la película Es decir Estaban diciendo Exactamente lo mismo Y ese trozo De película Cabía perfectamente Para darle sentido Al episodio En cuestión Eso es un Trabajal creativo O sea No es de que Híjole Se me ocurrió Que aquí Fulano de tal Le diga A Moe Lo mismo Que en su momento Le dijo En el resplandor Jack Torrance Al chavo de la barra O sea Es un trabajo De mucho más Investigación Que de memoria Luego la gente Cree que a la hora De escribir los guiones Tanto de los Simpsons Como de muchas series En la mesa creativa Alguien dice Ah claro Me acordé No O sea Si hay que ver Las películas Pero luego Hay que tener Las referencias Apuntadas Ordenadas Sistematizadas Para saber En qué momento Las vas a usar Y le pueden dar sentido A un capítulo En cuestión Y es una apuesta creativa De el equipo De las primeras nueve temporadas Más en específico Las primeras seis En las que creo yo Digo A México Nos tocó diferente Pero era sacar referencias A películas Que tal vez La gente no había visto Digo Nuestro país Era mucho más Obvio Por ejemplo Que el promedio Que ha visto Odiseando el espacio En comparación a Estados Unidos Pienso debe ser distinto Acá menor Entonces los Simpsons Funcionaban de alguna manera Como el primo O el tío Que te enseña esas cosas Y que después Ibas Cachando Lo cual Pues me diría En contra De cómo se debe aprender Cine Uno pensaría Que primero ves Las películas Y después te ríes Viendo los chistes Pero esta cantidad De trabajo Y de nivel De dedicación En las escenas Las hacía graciosas Porque hay cierto grado De solemnidad No es nada más Burlarse de Indiana Jones O de Kubrick O de Hitchcock Sino solemnemente Presentar En un universo ridículo Como el de los Simpsons A estos creadores Y que de alguna manera Te sirva a ti De palanca Para sentirte Como más culto No sé Lo que pasa Es que ahí Ya entraríamos Al terreno Del geek Que es un poco Lo que me pasa Con las películas De superhéroes Que vas las ves Y todo el mundo Está diciendo Ah claro Es que esto pasó En el número tal De no sé cuánto Y esto ocurrió En el número tal Creo que el cine Y en este caso Las series bien hechas Como los Simpsons Tienen más Tienen un movimiento Más de 360 Es decir Puedes entender Puedes saber O no De dónde está A qué película Está referenciado Qué escena De qué capítulo Acaba importando Muy poco Porque tarde o temprano Especialmente En la época En la que vivimos Que es lo que Los geeks Más clavados No acaban de entender Vas a encontrar La información Como la que estamos Teniendo ahora Como en el video De ayer Tanto en la En la página Que les vamos A compartir En la bitácora Si no cachaste La referencia directa Por lo menos Te das cuenta Porque es lo que pasa A mí Mi memoria De los episodios De los Simpsons Es que te das cuenta En qué momento La narrativa De un capítulo En particular Se rompe un poquito Para dar entrada A un bloque externo Que es lo que pasa Con las referencias Te das cuenta En qué momento El ritmo cambia Los colores cambian Por supuesto La situación O cambios Se exagera Porque sales Del universo ridículo De los Simpsons Y dentro de ese universo Se está acomodando Un universo externo Que es el de las películas Entonces Si tienes la suerte De cacharla Adelante Pero no creo Que lo hagan Para darte a ti Un nivel Mucho, mucho más cool Te están lanzando El anzuelo Para que sabiendo Que ahí se rompió La narrativa Del capítulo Hay una referencia Cinematográfica De la cual puedes investigar En sitios Como el que tenemos aquí Y para después Ver o no ver La película Eso sí ya queda Bajo tu decisión No sé si me expliqué Se nota Cuando se está haciendo Una referencia No solo en los Simpsons En no sé cuántos Cientos de películas Stranger Things A mí por eso Me daba risa El video este De miren cuántas películas Están referenciadas En Stranger Things Porque era No es cierto Simplemente son En cuadres Que se parecen La referencia La referencia real Se nota Más allá De que sepas o no A qué películas Se están dirigiendo Hay un cambio En el ritmo Hay un cambio En algo Y si ven la lista De GIFs Que tenemos aquí Lo van a notar Estoy checando Por ejemplo El de Alien ¿No? O sea La situación ¿Cómo se llama El hombre este El jatineo de la escuela? Willy Willy La situación Están metiendo A Willy Es claramente Por supuesto Es él ¿No? Y son los Simpsons Pero recordando El capítulo Te das cuenta Claramente Desde que empieza Esa pequeña secuencia Dentro del capítulo Que es otro Es una liga Hacia afuera Es un puente Hacia afuera Y son paletas De emociones Que agarraron De estas películas ¿No? Porque no No los agarran De a gratis Creo que En la educación Cinematográfica Visual Que tenía El americano Promedio Cuando salieron Los Simpsons En el 90 Había ciertas situaciones Sobre todo Las de terror Me atrevería a decir En las que Para presentarlo Al público Tenían que buscar Entre las grandes escenas Ya sea Del exorcista De Hitchcock De Shining Al cual le dedican Toda una parodia En una casita del horror Y creo que también Ahí hay una manera De recargarte En el homenaje No le estoy diciendo Flojos a los de los Simpsons Evidentemente Pero si es algo Como bien decías Eric No es que estemos Homenajeando a todo El cine Antes de nosotros Pero Así como Nuestros gestos De alegría O tristeza Son un espejo De las caras Que vimos en nuestra casa Con nuestros papás O nuestras mamás Los Simpsons Fueron eso Que hoy en día Se traduce En el nivel De narrativa Que tienen Las caricaturas Actual En la que Los Simpsons Descarada O totalmente Intencional El chivo De hecho De hecho la parodia Tampoco es una falta De respeto Pero el hecho De tomar Como dices La emoción Y la idea Que tú generaste En algún momento En una película Para querer hacer lo mismo En otro pequeño universo En este caso Los Simpsons Creo que debe ser Un motivo de satisfacción Es como cuando alguien Te dice Oye Escuché el programa Que hiciste Aquella vez En el radio A la medianoche Me metí a ese disco Y me gustó O sea Tú eres De alguna forma El capítulo De Los Simpsons Que unió El universo De allá afuera Con el universo De quien te está escuchando Y creo que Ese Ese puente En el que te convertiste En algún momento Pues de alguna forma Como que se solidifica Yo creo que debe ser Digo Michael Jackson Les dijo que sí Debe ser muy satisfactorio Que te digan Oye Vamos a usar A tu personaje O a tu estado de ánimo O a tu secuencia De película Que además No sé si haya que pedir permiso No Yo me imagino que no Vamos a usarlo Para este capítulo De esta caricatura De este universo Conocido como Los Simpsons Ahora es mucho más sencillo Para ellos Pero no sé Si en un principio Debe haber una lista De cuánta gente Les dijo no Pues mira Hasta donde voy En el chiste del sofá De los episodios Que ya rebasé La mitad De las primeras nueve temporadas No ha habido un director O actor Que haya leído En mis viajes Y platicado Con los invitados Al chiste del sofá Que haya Que se haya sentido ofendido Que haya rechazado la idea Y estoy de acuerdo contigo La parodia No necesariamente Es La burla O es una agresión Hacia Los creadores Una cosa Que debemos resaltar Creo Es que No elegían solamente Los éxitos de taquilla Es decir Si había escenas De Risky Business Si metían ahí De repente Las películas De Chris Farley De los 90 Evidentemente Lo que me parece Sorprendente Es Que los No me sorprende Que alguien Que veía mucho Kubrick Y Hitchcock Tuviera intenciones De contar historias Lo que me parece Sorprendente Es que hayan Conectado eso Con una caricatura Es decir Si parodiaban Cuando los hermanos Se encuentran Pues si Era el éxito De ese mismo año Claro Había una especie De voy a jalar Más público O más gente Va a entender el chiste Pero haciendo homenajes A Pelotón O haciendo homenajes A una de las secuencias De Odisea en el Espacio Pues más abstractas Si estás haciendo Una apuesta Como creador Muy grande No solamente Al homenajear Sino también A quien sabe Si van a entender La referencia A la mayoría De las personas Que lo van a ver Es algo que Incluso en el cine Siento Se ha bajado Sí Es que ahí es donde Tú tienes que confiar En tu público O sea El hecho de que La entienda O no la entienda La gente O la cache O no la cache No debería Detenerte Para lanzar La referencia De todos modos Si tú crees Y consideras A tu público Lo suficientemente Pensante Ya no para entender La referencia Sino por lo menos Para divertirse Con esa referencia La tienes que lanzar Venimos a compartir Porque así nos gusta vivir Hora de disfrutar Lo que mezcamaica trae Si el mezcal está muy rudo Con jamaica yo lo ayudo Si tu pelea está muy lenta Me la cabe y la revienta Mezcamaica es para ti Para ti que compartes Conversaciones que te interesan Que procuras la mejor versión Del internet para ti Que comprendes la importancia De pensar global Y consumir local Creadores Productores Y consumidores locales Reunidos en la tienda De puentes Puentes Completa un círculo Que nos beneficia a todos Visita nuestra tienda En puentes.me Mezcamaica es para ti Es pasión La mezcanción Es para ti Para mí Es pasión Los programas de puentes Llegan hasta ustedes Por cortesía de ustedes Gracias a sus comentarios Gracias a sus clics Gracias a sus ganas De compartir las ideas En las que coincidimos Más de 2500 episodios Gratuitos En las principales Plataformas de podcast Y siempre disponibles En nuestro sitio Puentes.me Puentes.me Ahora te invitamos A nuestra tienda Un reflejo de nuestros programas Cada compra en la tienda Puentes Completa un círculo Que nos beneficia A todos Creadores Productores Y consumidores locales Puentes Presentado por ti Presentado por ti Y creo que Si los Simpsons Se han convertido En una serie Tan larga Tan exitosa Tan respetada Es porque justo Consideran a su público Como gente pensante Que se divierte A partir de la inteligencia Y eso de alguna manera Eric Creo ayuda A dar nueva vida O a mantener vigentes A estas películas Creo yo Que muchos Niños en Estados Unidos Que veían Una parodia De Ben Hur Por ejemplo Pues le tomas Un cariño distinto A Ben Hur Pon tú que nunca la ves Y nunca te gusta Por completo Pero por haber estado En una caricatura Se vuelve parte De tu lenguaje Andar repitiendo Esas frases Pondré el ejemplo En México De siento yo No sé tú Cómo lo calcules Si ustedes Que nos están escuchando Lo piensen Que todo el cine El cine de oro nacional Se está haciendo viejito Porque no tenemos Alguien que O lo esté homenajeando O lo esté parodiando Creo que ahí Radica una fuerza Muy importante Que deberíamos Sobre todo Con nuestro nivel De picardía Estar tomando Todo el tiempo No para mantener vigente Algo de los 40 Tampoco se trata De no evolucionar Pero para tenerlo Dentro de nuestro lenguaje Y paleta de colores ¿No? ¿Cuánto ganaríamos Si hoy en día Hubiera alguna caricatura Serie de televisión O película Que homenajeara Pues el trabajo El indio Fernández Retratando Xochimilco Y eso es mexicano Y antes de ir Por el nacionalismo Si ayuda A mantener Como echarle ¿Cómo se llama Lo que mantienen A los cuerpos Formol Echarlo formol O meterlo en vinagre El mantener Este actitud irreverente O de homenaje Si ayuda Yo creo que ayuda Yo creo que ayuda A conservar Más todavía Y el humor Que tienen Culturas como La francesa O la inglesa Yo pienso Por ejemplo También Las referencias Cinematográficas De Monty Python Por ejemplo De la parte De tele ¿No? Donde Que es Que es un poco Lo que ha cesado De Night Live También a veces Jalar escenas O personajes De películas Para meterlos En el humor Cotidiano De la gente Para mí sirve Porque Con cosas Tan aparentemente Intocables Como la época De oro Se acaban volviendo Muy solemnes Y a la hora De estar solemnes Quedan Como dices Como el brazo De Álvaro Obregón ¿No? O sea Si al brazo Al brazo De Álvaro Obregón Ya lo sacaron Del frasco Y ya lo mandaron A enterrar En no sé dónde ¿Por qué no podemos Hacer lo mismo Con el cine nacional? Más allá de Con nuestra tele Con la tele También ¿No? Que es algo Que gente Como los creativos De Televisa No están entendiendo No se trata De repetir La carabina De Ambrosio De 1982 En 2014 Se trata De entenderla Y saber utilizarla Ahora Ya sea a través De referencia O ya sea a través De un remake Actualizado No que se traigan Los chistes No que se traigan El libreto Escrito a máquina Sino que Comprendan La emoción Generada En ese momento Para ubicarla En una emoción Necesaria En este Que es lo que Están haciendo Las referencias Cinematográficas De los Simpsons Entiendes La emoción Que generó allá Y la traes A esta Para Uno O revitalizarla O dos Actualizar Esa misma emoción En una historia Completamente diferente Porque No se trata De que los Simpsons Estén contando La película En un episodio De 20 minutos Están metiendo Un referente emocional Como lo decías Hace rato En un capítulo De 20 minutos Que está contando Una historia Completamente diferente No es Es posmodernismo Vivo Vivo Herramientas Para Para colorear Una nueva historia Estoy pensando En que punto Podría A la contraria De lo que Estamos platicando Sería bueno Tal vez A la falta De herencia De una caricatura Como los Simpsons En México Que se estuviera burlando De las películas De Pedro Infante De Cantinflas Eso retaría Entonces Como no hay A que hubiera Directores Y contadores De historia Que digan No pues Hay que evolucionar De cero Y no es que yo Esté pensando Que es necesaria Una identidad O una herencia Para poder crear Pero de acuerdo A lo que vemos En una caricatura Como los Simpsons Si ayuda A estar parado En los hombros De gigantes Es decir Tener un punto De partida Para poder evolucionar El ejemplo Más claro Uno de los ejemplos Más claros Podría ser Tarantino A través de todo Lo que vio Que es una especie De Simpsons De cine De serie B Y de Spaghetti Westerns Él pudo crear Un universo Y ahora tener El estilo De Tarantino Y creo que A nosotros Nos hace falta Eso Afortunadamente Los Simpsons Creo que si ayudó O ha ayudado En México A tener esta cultura Del mundo Cinematográfico Pero no tenemos Algo que lo tenga Bajo reservas Estoy recordando Solo un episodio Y porque me lo encontré Donde el abuelo Imita a Chaplin Bailando con las papas Que ahí hacen Un chiste en los Simpsons Porque llega el abogado De Chaplin Y le dice Usted no tiene derecho No puede hacer esto Está infringiendo derechos De autor de la película Luces de la ciudad Creo que Cuando No, lo que pasa Es que Bueno, en el episodio Hace bailar A unas papas Que en Sarta En dos Tenedores La película Es la quimera Del oro Y Chaplin Chaplin lo hace Con dos Con dos panes Creo Si son dos panes Ya dudé Si es la quimera Del oro O no Pero creo que si Creo que es en la quimera Del oro Gold Rush Donde hace bailar Donde hace bailar A dos panes Lo padre Creo Donde podemos Darle la vuelta Y quizá responder La pregunta Que te dejé Ahí Ahí a medias Es que Si tú algún día Por accidente Siendo tantas referencias Las que tienen Los Simpsons Repito El video Que nos habíamos encontrado Duraba media hora Si tú en algún momento Te topas Con una película Que no conoces Y encuentras O al revés Ves la escena A la cual se referenció El capítulo Que tuviste Hace cuatro años Creo que ahí es donde Se empieza a cerrar El círculo Y tú mismo Empiezas a entrar En este Remolino de información En donde Decides ver películas De una manera Más abierta Más allá De lo que te den Las listas O los premios O la cartelera Para ver si te encuentras A un episodio De los Simpsons Escondido Ahí No sé si me estoy explicando O sea Entenderlo al revés O sea Yo me imagino Que si alguien va Y ve Risky Business Que en español Se llamó Creo que Negocios Riesgosos Que además Se encuentra muy fácilmente Creo que está en Netflix A la hora de ver La famosa escena Que además Creo que Hacen referencia Como a tres o cuatro A lo largo De la historia De la serie Creo que le acabas Agarrando cariño especial No a la película Sino a la serie Creo que Funciona Para los dos lados Y yo le diría A la gente Justo eso Aventurarse un poco Y empezar a ver Películas viejas Empezar a ver películas En blanco y negro Que luego es La gran pelea Entre Entre las Nuevas generaciones Y otras Que no le vemos Ya no lo digo Por cuestión generacional Simplemente por interés Yo no le veo Ningún problema A ver películas En blanco y negro De hecho Me emocionan A veces más Cuando hay gente ¿Cuándo hay gente Que te dice Híjole Una película En blanco y negro ¿Cómo? Pues bueno Si ves la lista De gifs Que tenemos aquí En la página La cantidad De películas En blanco y negro Que han sido Referenciadas Por los Simpsons Se convierte Salieron para tenerlas En la memoria Hurtos Puede estar esta intención De ah claro Lo que están diciendo A través de los Simpsons Es que todo Época pasada Fue mejor Sino Verlas atemporales Estos maestros Estas personas Ya nos dejaron Ciertas cosas Que además Te nace inmediato Y eso lo que ayuda Creo yo Es más importante Es que no son Cosas inspiradas En la actualidad Uno de los De Alice in Chains En alguna entrevista Con Ari una vez Le dijo Que toda la música Inspirada en la música Actual era una basura Él desde su actitud Rockera Y positiva Pero creo que Hay mucha razón ahí Todas las cosas Que están basadas En el que tienes Parado al lado Para empezar Pues cae en este Dilema y debate De si es O no una copia Si le estás robando Una idea Y todas las ideas Que están inspiradas En la historia Ya no digamos Hacia atrás Sino también Todos los que apuntaron Hacia futuro Como las películas De viajes en el tiempo Pues si te traen algo De menos Muy entretenido Para el que lo cache Y para el que no Pues me imagino Que tendría un valor Más especial Como todos los que han visto Los Simpsons Sin saber Que ahí están escondidos Todos estos homenajes Maravillosos Así que Este programa Se ha convertido En una invitación Para usted Amigo o creador Que le quiere vender Una serie a Netflix Desde hace un año Porque no se pone a ver Y ni siquiera Tienen que ser películas Ni grandes clásicos Ni oscareadas Ver una novela De Verónica Castro A principios de los 80 Y entender Que era lo que estaban haciendo Exactamente Y como lo hacían Para esa época Totalmente Lejos de la solemnidad Que mencionabas Nada más es entender A quien le estaban Tratando de hablar Y con que lenguaje Donde habían puesto la cámara Que es algo que en Los Simpsons A mí me parece fabuloso Antes de los diálogos Antes de los movimientos De los personajes Que además son muy precisos En eso Me parece que la fotografía Echa caricatura Es una cosa Que a todos los que vimos Los Simpsons Nos dejaron Como dijimos Al principio De este programa Con la barra muy alta Claro La cámara O sea La gente luego piensa Que por ser una serie animada No hay un concepto Y una idea de cámara Y sí Es un lenguaje Completamente cinematográfico Que te dice Ahora la cámara O el punto de vista Para decirlo Desde el universo Simpsons Está más a nivel de suelo O está inclinado O está más arriba Es un ángulo cenital Si tú En algún momento Rescataré Esa entrevista Que le hice alguna vez Al encargado De la cámara Y de las luces De Ratatouille En Pixar Él te decía Pues es que Si tú te fijas Toda la cámara De Ratatouille Está al nivel del ratón Toda la película Está contada Desde su punto de vista Por lo menos En un 80% Entonces Ese ubicar la cámara En tus personajes Y saber cómo acomodar Tu encuadre De nuevo Es lenguaje audiovisual Puro y duro Es lenguaje del cine El cine es El lenguaje El lenguaje Del cual surgen Tanto las series animadas Como las series Que tenemos Ahora Y pues sí Es un ojo Completamente cinematográfico Yo estoy de acuerdo contigo A mí la cámara De los Simpsons Me gusta Se mueve Se reacomoda Se reangula Como lo que hacían En las viejas películas De Warner Que es algo que Por ejemplo South Park No tiene tan claramente Y cuando lo usan Parece exagerado South Park En su lenguaje audiovisual Es mucho más plana Y aún así Tienen algunas referencias En guión Ahí sería más De diálogo Sí Eric ¿Tienes alguna referencia Favorita en los Simpsons De película O director Que te guste ver citado? Me gusta mucho Cuando citan a Hitchcock Sí Me gusta mucho Porque como Hitchcock Era tan Tan mordaz Y tenía un humor Tan negro Suelen utilizarlo Más o menos De la misma forma En los capítulos Y revisando ahora La lista de Gifts Creo que Entre él Y Kubrick Es uno de los directores Que más veces Han utilizado En muchas películas No en una Sino en muchas A lo largo De la historia De la serie A mí me divierte mucho Cuando usan Cuando usan a Hitchcock Porque además Pues digo Es uno de los Amos del lenguaje Cinematográfico Entonces Es de los que Te cuentan Sin hablar Y cuando lo usan En los Simpsons Ocurre exactamente Lo mismo Es impresionante A mí me gusta Cuando lo usan Yo siempre recomiendo Cabo de Miedosos Que es una parodia A Cabo de Miedo A Cabo de Miedo Porque es un homenaje Casi completo Y si ustedes no han visto Cabo de Miedo Y la ven Se van a dar cuenta Que hasta el tema original La de Robert De Niro Sí, sí Es que hay una antes Sí, sí Esa es la original Sí La de De Niro y Scorsese Es un remake Que Fue tan Ligado al personaje Bob Patiño Que a la fecha La música de Bob Patiño Es la música De Cabo de Miedo Sí Eric, muchas gracias Por acompañarnos En este especial Del Chiste del Sofac Que me gusta mucho Que ayuda a entender Que no solamente Somos niños Riendonos de una caricatura No Sino que hay En los Simpsons En las primeras nueve temporadas Material suficiente Hasta para un taller O clase En la escuela de cine ¿No? Entender Cómo La parodia Es algo necesario Sí Para conservar ciertos Íconos y figuras De nuestra cultura Más allá de burlarnos O no Nada más Para que se sientan vigentes Y sean como Un buen punto de partida Para crear Y que además Que cuando la gente Se está riendo No necesariamente Está perdiendo el tiempo Totalmente O sea Se puede aprender mucho Mientras se ríe Y a través del humor Entonces Hagámoslo un poquito más Felicidades a todos ustedes Queridos invertidos Por tener tan buen ojo Y porque sin darse cuenta Ya tienen una educación Visual de cinematografía Espero que vean Las películas Que no han visto Homenajeras en los Simpsons Y que escuchen Cine Garage Si es que no lo hacen Que estoy seguro Que sí En el cual Eric me ha invitado A participar Cada vez que le doy lata En los martes de Tianguis Y que ahora me da mucho gusto Que nos haya visitado El 2x1 Pásenla muy bien Yo soy Andrés Vargas Me dicen ruso Y esto fue El Chiste del Sofá El Chiste del Sofá Mitología amarilla Con Andrés Vargas Rusko Cuentes